Saludos, saludos amigos, yo soy DJ T y esta es la historia detrás del youtuber Comienzo como siempre por acá recomendándote tres canales, tres canales que son maravillosos Y que más o menos vienen con el mismo corte, por lo menos los de hoy, así que prepárate que ahí voy con ellos Lo voy a hacer diferente, hoy voy directo desde acá de mi computadora que tengo abiertas las pestañas De los tres canales que te quiero invitarles, primero mi hermanita, yo me motiva reflexiones diarias Yo soy amor, yo doy amor, unos videos buenísimos de verdad que te motivan, de que te inspiran Y que te levantan el ánimo, dosis de energía, adrenalina y mucho pero mucha positividad Desde temprano en la mañana si usted viene y ve los videos de Yo Me Motiva El segundo de esos videos de otros canales que me encantan muchísimo, wow, tengo que ver este de hoy Es la vida en verso y prosa, fenomenal de verdad, antiguamente el canal de Yo es El sueño que se hizo realidad, tiene muchísimos videos también de frases motivacionales También poemas y es espectacular, la vida en verso y prosa, suscríbete Y el otro es mi hermanito, mi hermanito de lo grande, de lo grande, mi hermanito con los pelos tiesos Por acá es un agiaco de adrenalina, un agiaco de positivismo Siempre está por allí inspirando a muchas personas Coquetea también con lo que son frases románticas también y de verdad que es fenomenal ¿Qué tienes que hacer? Mira, suscribirte, suscribirte con los pelos tiesos, en la vida, en verso y en Yomi Recuerda, yo soy amor, yo doy amor, excelente los tres canales, visítalos Hoy digamos, como diría una amiga cubana que quiero muchísimo Vamos al pollo del arroz con pollo Hoy vamos a estar conociendo a una youtuber que es excelente Que nos viene en su canal con contenido de manualidades Es fenomenal y se llama Maretaruki Al menos así se llama su canal Miren, este es su canal, Maretaruki De verdad que tiene un contenido de manualidades espectacular Y simplemente con este banner, con esta presentación que nos tienen Es para que usted ya se suscriba y le dé a la campanita Maretaruki Hoy en la historia detrás de YouTube Hola, mi nombre es Ruth Bustos y nací un 15 de septiembre de 1900 Lo demás no se dice ¿Cómo llego a YouTube? Tengo un taller de manualidades aquí en mi casa Esos talleres lo editaba para todos los niños y los jóvenes durante sus vacaciones Llegaba todo esto de la pandemia Y pues no sabíamos cómo seguir los talleres Entonces pues se dio la idea de que los pudiéramos editar por una plataforma Y pues se dio el canal de YouTube Entonces pues ahí empezamos Ahí empezamos iniciando edificando clases personalizadas Pero pues ahí empezó la gente a llegar La gente a enterarse del canal Y aquí estamos Bueno, el nombre lo buscamos con mi hija que combinara lo que yo hacía o no Entonces bien surgió Maretaruki Que son materiales reciclados Trabajos hechos con amor Y el Ruki Maretaruki Porque ese es el diminutivo que me dan todas las que me quieren Mi hobby Me encantan, me encantan los juegos extremos Me encantan muchísimo Y ¿Qué otro pasatempo me gusta? Pintar, crear Me encanta, me encanta mucho crear Estar a toda hora pensando ¿Qué puedo transformar? ¿Qué puedo pintar? Esas son las dos cosas que me apasionan La música que no puede faltar en mi playlist Es la cristiana En todos sus géneros Me encanta Me hace sentir muy bien escuchar esa música Mi comida favorita Las ensaladas Las verduras Y otra cosa Otro plato que Me agua la boca muchísimo Las papas a la francesa Así de esas friticas Así con mayonesita Con mostaza Rico, rico Me encanta, me encanta Mi mayor virtud Me encanta escuchar a la gente Y pues si puedo aconsejarla Pedirle sabiduría a Dios Para poder dar un buen consejo Mi mayor defecto Mi mayor defecto Ups Dios me hubiera dado un esposo amoroso Tierno Que me comprendiera Que me comprendiera Me entendiera Esos han sido mis mejores momentos Mi matrimonio Y haber tenido unos hijos Maravillosos Mi peor momento Mi peor momento Mi peor momento fue haber estado Entre la vida y la muerte Ya hace 5 años Tuve un infarto Y estuve bastante Bastante delicada Y pensar que Mis hijos Se hubieran podido quedarse Su mamá Eso a mí me marcó mucho Yo pienso que Así ha sido El peor momento Mis youtuber favoritos Pran pran Obviamente DJT El negrito sport El cuchitril de reyes Mi mamá cocina El taller de Leo El de ave arte Uy no Hay muchísimos Pero pues en estos momentos Son como que los que Se me vienen ahorita en mi mente Pero por mí los amaría A todos A todos Todos serían perfectos Para mí Consejo gratis Disfruten su canal Gócenlo Pásenla Súper divertido Con cada grabación Con cada edición Con cada publicación Y no No desesperarse Esperar que poco a poco Se llegue a la cima Mis aspiraciones Uy Te quiero que todos los productos Que yo vendo Lo que yo trabajo Lleguen No solamente aquí A mi zona de confort En mi localidad Si no las pueda exportar Ese es mi gran sueño Puedo exportar De todos mis trabajos Como quiero ser recordada En YouTube Como una persona Que aportó Un poco de conocimiento En cuanto a cómo aprovechar El material reciclado Y poder hacer decoraciones Y que otros Y que otros Que viendo mis videos Se inspiran en hacer cosas Mucho más hermosas Gente no espere No espere Cuando termine de ver acá La historia De mi amiga Mare Taruki Vaya Conéctese con ella Conozca Un poquitico más Y apóyela Apóyela Que eso es lo que necesitamos Todos nosotros Unirnos señores Y seguir trabajando juntos Hoy en la historia Detrás del YouTuber Mare Taruki Una vez más Muchísimas pero muchísimas Gracias a Mare Taruki Por ser parte De este nuevo capítulo De la sección La historia detrás del YouTuber La sección De todos los YouTubers Si usted que me está viendo ahora Quiere también estar acá Contando su historia Para que todos nosotros Conozcamos un poquito más De ustedes Déjenmelo saber ahí En los comentarios Estaremos conociendo De todos Ustedes Todos Somos hermanos Todos Somos familia Te invito ya A la lista de reproducción Esta lista que tengo por acá Que es la lista de reproducción La historia detrás del YouTuber Una lista Que viene completita Con todos los capítulos De todos los hermanos Que ya han desfilado Por aquí Así que búscala Mírala Que te vas a sorprender Recuerde que no hay canal grande Ni hay canal pequeño Todos Somos iguales Así que nada Me despido como siempre Nos vemos Nos vemos por ahí En otro video De DJT El último Que apaga el aluchadito Nos vemos En otra historia Detrás De YouTuber DJT